Dejamos la colonia Tobar para dirigirnos hacia la capital de Venezuela, Caracas. ¿Qué nos estará esperando en esta ciudad? Quédate hasta el final para que lo descubramos juntos. Bueno, acabamos de llegar a Caracas, caótica como toda ciudad grande. Vamos a estar acá por una noche, vamos a mirar a ver qué logramos conocer acá en la ciudad durante el día de hoy. Bueno, aquí vamos con Génesis y Dionisio que nos van a llevar hasta el centro o mejor dicho nos trajeron. ¿Ya estamos en el centro? Sí. Ok, se nota. Para que conozcamos por aquí un poco la ciudad. Bueno, los parceros que nos recibieron el día de hoy se tuvieron que ir y nos dejaron en todo el centro histórico de Caracas. Entonces vamos a ver qué encontramos allí. Bueno, esta es la casa donde nació Simón Bolívar, que es un museo. Una particularidad que tiene Venezuela, todo Venezuela, es que todos los museos son gratuitos. Solamente en algunos cobran como el parqueadero si vas en vehículo, pero del resto todos son gratis. Gracias. Bienvenidos a la casa natal del Libertador, padre de la patria, Simón Bolívar. Para nosotros, por supuesto, es un placer atenderlos el día de hoy. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Ese es el nombre completo del militar y político venezolano, famoso por luchar y conseguir la independencia de cinco países latinoamericanos. Entre ellos, Colombia, Venezuela y Ecuador. Nació el 24 de julio de 1783 en la ciudad de Caracas, justo en esta cama. La casa en la cual el Libertador nació ha sido convertida en museo y en sus paredes y techos se encuentran plasmadas pinturas con momentos históricos importantes en la vida de Bolívar. Se manda a diseñar este pozo en la parte superior para que los esclavos pudieran bajar específicamente un balde o un tobo para que se llenara de agua y volverlo a asumir y llenara el pozo en la parte superior hasta un cierto punto donde ellos pudieran lavar. Necesitando que ellos se llegaran al río, se escaparan y que perdieran horas laborales. Bueno, seguimos caminando por las calles de Caracas. De Caracas. Vamos a ir aquí a la Plaza de Bolívar. Ya visitamos la casa donde nació Simón Bolívar. Y vamos ahora a la Plaza de Bolívar, que dicen que la catedral es bien bonita. Miren qué linda la arquitectura de la Plaza de Bolívar. Bueno, apenas estamos llegando. Y esa casa me encanta. Esa, más todavía. Bueno, y vamos llegando a, yo diría que la estatua de Simón Bolívar más importante de Venezuela, que es la de la Plaza de Bolívar de Caracas. Qué linda, es muy imponente. Es inmenso. Grande, ¿cierto? Sí, grande. Llegamos a la Catedral de Caracas, que es bien bonita. Un sitio histórico, representativo de la ciudad y de Venezuela. Para los que de pronto no lo sepan, resulta que Simón Bolívar, como lo acaban de escuchar, nació aquí en Caracas, en Venezuela. Pero él murió en Colombia, en la ciudad de Santa Marta. Sin embargo, después de que murió, trasladaron el cuerpo, o los restos, aquí a Caracas de nuevo. Y están en este momento, en este panteón que vemos aquí al fondo. Entonces vamos a ir a conocerlo, porque hoy en día es un museo. A ver qué nos cuentan aquí. Bueno, vamos a ver si sí está abierto, porque parece que no. Ojalá que sí, porque imagínense estar aquí y no poderlo conocer por dentro. Sería muy decepcionante. Esto se llamaba originalmente la Iglesia de la Santísima Trinidad. Pero hacia finales del siglo XIX, Guzmán Blanco decide que no sea un espacio religioso, sino que sea el panteón de los héroes. Si mal no estoy, hay 164 personas inhumadas aquí en el Panteón Nacional. Es Rafael Guzmán Blanco y él es prócer del Estado Zulia, que es donde hay más petróleo. Paga el Estado Zulia el monumento y lo hace, por supuesto, con mármol negro. Y justamente la escena que se recrea es la traída de los restos del Libertador desde Santa Marta, Colombia, en 1842. Esa escena Tito Salas la pinta aquí. Allí arriba vemos la guaira, se ve el mar. Y los restos del Libertador son traídos para acá, para la ciudad. Y este cofrecito pequeño y petit son tierritas de donde nació, de donde combatió o de donde murió tal persona. Por eso son cajitas. Cada 3x3 es el espacio de entierro de esta persona. Después de 25 años de fallecida la persona, se pueden hacer las diligencias para entrar aquí al Panteón Nacional. Es decir, ya habían estado enterrados sus restos en alguna otra parte. Por ejemplo, en este caso, Juana Ramírez, que ella era una mujer que se dedicaba a ser espía. Ella iba por delante de los ejércitos, tenía que ver el terreno, tenía que ver si había algún problema. Además, por lo general se vestían de hombre. Había muchas como ella. Y nosotros vemos estos cuadros, pero no se ven mujeres. ¿Ven? Por lo general no se ven mujeres. Pero las mujeres eran las que hacían. La medicina, cocinaban, cuidaban a los animales, sacrificaban a las bestias, cuidaban a los trabajos, cocían, eran enfermeras, hacían los uniformes, riquiaban botas, hacían todo. Las mujeres tenían muchísimo trabajo, pero no las solemos ver representadas. Nunca. Desde 1876 hasta el 2011, los restos del libertador estaban aquí, en este espacio. Para no hacer más larga la historia, tiempo después se abrió un nuevo ala del edificio, donde hoy en día no solo reposan sus restos, sino también sus dos espadas. O mejor dicho, una réplica de ellos. También nos contaban que estos restos, desde su época que las embalsamaron. En el proceso de embalsamamiento. Los embalsamaron. Y ya se ha ido perdiendo esa conservación que le habían hecho al cuerpo en su momento. Y otra cosa muy interesante es que cuando los trajeron de Colombia, los traían amarrados con hilos de oclado. Creo que lo último que vamos a hacer por el día de hoy, aquí en el centro de Caracas, es ir a probar los famosos golfeados. Unos postres que nos recomendaron probar aquí, que son muy típicos. Y después, creo que ahí se va a acabar el paseo de esta tarde, aquí en Caracas. ¿Por qué? Dos puntos. Resulta que la moto tiene un inconveniente. Y es que nos dimos cuenta que el maletero trasero se partió la base. La base que le teníamos, bueno, es una base que le mandamos a hacer muy artesanal. Entonces, con el tema del peso, se empezó a bajar. O sea, se desgastó y se dañó. Igual es que la placa metálica es muy delgada. Entonces, vamos a ver si le ponemos un trago más grueso para que no vuelva a suceder. Pero eso nos toca hacerlo hoy mismo, pues. Porque ya mañana nos vamos de aquí de Caracas. Vamos rumbo a un destino muy interesante, muy mágico, que ustedes después van a ver. Entonces, como tenemos que movernos, sí o sí toca hacer eso hoy, porque si no, nos vamos a quedar con el maletero en la mano. En serio, cuando les decimos que reciben tarjeta en cualquier parte. Miren, esto es un negocio pequeño de la calle que venden llaveritos y reciben tarjeta. En Colombia eso no se ve. Hay de pronto transferencia, pero tarjeta como tal. Pero que tengan metatáforo que nosotros les llamamos, no van a pasar como Pagomol. Exacto. Solamente algo así como Pagomol. Solo en los negocios grandes. Bueno, resulta que vinimos a una cafetería que nos recomendaron, donde venden los dulces que Dani ya les comentó. ¿Eso ya van? No me acuerdo, pero esos mismos dulces. Entonces vamos a probarlos, vamos a mirar a ver si nos gustan o no. Bueno, llegaron los famosos golpeados. Se ven ricos. ¿Quieren ver los cubiertos? Bueno, gracias. Bueno, ¿cuáles son tus primeros ingredientes? Se ven deliciosos. El de queso sabía que no me iba a gustar, entonces yo por eso me lo pegué tradicionalcito. Exacto, pedimos uno tradicional y uno con queso. Es que sinceramente a mí me mencionan el queso y ya. A perdemos. Es como un rollo de canela, ¿cierto? No, con panela. Con panela. Lo voy a probar yo para poder opinar bien. Es como parecido a un rollo de canela, pero con mucho sabor a panela o papelón, le dicen los venezolanos. Ay, quedamos repletos. Pero estaba delicioso. Bueno, se acaba el paseito de hoy por el centro de Caracas. Esperamos poder volver otro día a esta ciudad y conocerla un poco mejor. Bueno, puede que me escuchen o puede que no porque hay mucho ruido. Pero esta calle por la que estamos pasando ahora no recuerda mucho a la carrera 23 de Manizales. Una calle muy comercial y bueno, esta es peatona, la de Manizales no. Pero tiene como, no sé, alguna similitud. Bueno, muchachos, estamos acá en el taller que nos ayudó con la reparación de la moto. Bueno, como Dani les había contado, resulta que estamos teniendo un problema con el soporte de la moto. Está reventada. Entonces vamos a organizarlo acá. Estamos de encontrar un daño como más grave. Resulta que la parrilla está partida. Sí, mira, está aquí lo que está juntado bien, pero se la podemos soltar. Te queda nada ahí. Sí. Se pudo arreglar la moto. Le echan un poco de soldadura a la moto. Aquí en estos dos puntos. Así. Y aquí queda donde se había reventado la parrilla. Esta es la parrilla original de la moto. ¿Qué pasó? Nosotros quisimos salir con la parrilla original de esta moto. Pues para no cambiarla. Y resulta que pues por el peso que llevamos acá atrás se reventó. Y la base que estaba aquí, que era la que sostenía la parrilla, también se reventó. No, ya no la están arreglando. Esperemos que nos dure hasta Ushuaia. Ahí llegaron a la Patagonia con esto. Iban esta belleza en el Harley. Adivinen qué modelo es. ¿Qué modelo creen que es esta moto? Bueno, resulta que esta moto es modelo 2000. La están restaurando. Y está bien bonita. Y este es el taller que nos está apoyando en este momento. Nos está ayudando con el tema de reparar acá la parrilla de la moto. Y está la moto en los parceros. Los parceros que nos están apoyando aquí en Caracas. Y viajeros en motocicleta. El amigo Josué, que nos ayudó acá con la reparación de la moto. De la parrilla. Nos hizo acá este trabajo maravilloso para que podiéramos continuar la ruta hacia Ushuaia, la Patagonia. Y él les quiere hacer una invitación acá a todos ustedes. Me gustaría venir y de verdad que van a ser bien recibidos todos los que estén visitando Venezuela. No importa donde vengan. Bien recibidos. El venezolano siempre lo va a recibir a uno con una sonrisa, lo quiera apoyar como sea. De cualquier manera, con poco, con mucho, lo quiere ayudar a uno. Entonces vengan a Venezuela. Disfruten de Venezuela, de la gente sobre todo, que es lo más importante de este país. Bueno, vamos a ir a sacar la moto del parqueadero para irnos hoy a pasear. Que vamos a ir a conocer el centro histórico de La Guardia. Llegamos a La Guaira. Y lo primero que queremos visitar es uno de sus antiguos castillos o fortines. Sin siquiera sospechar de la subida que hay que trepar para llegar a él. Y yo me pregunto cómo vamos a bajar. Para el Castillete. Arriba, la de cemento. ¿Cuánto falta? No, ahorita llega. Está cerca. Está muy empinado. Gracias, mía. Está grande. El costo llega rápido. ¿Cómo? El costo llega rápido. La importita más bien. Mira eso. No, y yo creo que en la cámara no se alcanza a ver ni siquiera la mitad del empinado. Porque en la cámara no se alcanza a ver ni siquiera la mitad del empinado. Que hubo una parte en la que se quedó la moto, ¿no sentiste? Sí, como que cascabeleaba Sí Ay, pero qué vista tan bonita Y regresamos al calor Caracas estaba un poquito más fresco Y bueno, la colonia Tobarni se diga un frío delicioso Pero bueno, todo eso se disfruta Y con esta vista, no me puedo quejar Buenos días Ay, ¿cómo está? Sí, ahorita tenemos una sección de fotos Pero si ustedes quieren, pasen y vean primero Donde estuvo Miranda preso Listo Que después cuando ellos terminen un poquito Que descansen arriba, la sección de fotos Pasan y vean arriba Listo ¿Tiene algún costo la entrada? No, algunos que quieren colaborar con algo Colaboran con algo Ah, bueno Pero yo aquí no tengo ningún No tiene un precio No, no tengo precio Aquí más que todo uno Cada gente hace colaboración Para uno comprar los machetes, las limas Para limpiarlo, las bolsas Ya, ¿no se ve aquí mismo? No, yo vivo abajo en la hueta Pero sí, en el grado de mantenimiento aquí Este es donde estuvo Francisco Miranda preso Por 1 de agosto de 1802 Ay, qué bacano ¿Y esa es la misma cama? Esta no es la misma cama Esta es una réplica Que se hizo en Madalya en el 2003 La réplica que se puso aquí De la cama de Francisco Miranda La construcción de este Fortin data 20 de noviembre de 1769 Según proyecto del conde Miguel Roncali Pero sin embargo Para su construcción Se utilizaron segmentos Y partes de otro fuerte Que existió en 1604 Nos acaban de explicar Que no había necesidad De subir esa falda tan miedosa Hay una menos empinada Entonces por ahí vamos a bajar Para que sea menos miedoso Por aquí se puede bajar Salemos al pueblo Gracias Bueno, aquí estamos en otro Fortin Otra fortaleza de aquí De La Guaira Allí tenemos el puerto Ah, qué bonito Qué bueno que decidimos Meternos por aquí Por esta otra carretera Porque por arriba Por la un poco vista Pues se ve todo el comercio Cierto Pero acá por donde nos metimos Vamos por todo el borde del mar Y tenemos una vista increíble Y también hay unos restaurantes Muy lindos Además nos dieron un dato Súper chévere Y es que hay una carretera Para llegar a Caracas Que es mucho más interesante O bueno, vamos a ver Algo diferente A lo que vimos De venir hacia acá Entonces vamos a irnos por ahí Y les mostramos Esta carretera está un poquito desafiante Un poquito empinada Pero miren la vista tan increíble ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Para allá no pueden subir ¿Por qué no? Porque el moto está prohibido Tiene que tener permiso por imparque Permiso por imparque Ah, pues madre Entonces ¿Y por el otro lado se puede entrar? Tampoco Dirigirse a la oficina de imparque Y sacar permiso Que van a subir motos No, entonces No, pues bueno Devolvámonos No, listo Hágale Nos devolvemos entonces ¿Por qué turistas no dejan subir ni nada? Menos Ni turistas Ni Solamente los únicos que están autorizados a subir Son los que están residentes ¿Y las posadas entonces ¿Cómo se funcionan allá? Porque suben en carro Caracas por vehículo 4x4 No, listo Hágale Gracias A ver Hále, parcero Ay, señor No, no nos pongan a chuparteán tan bajada Que nos caemos Bueno, resulta que nos recomendaron un lugar acá para comer arepas Que se llama arepas de Márcara Hoy vamos a probarlas Tienen con mariscos Son deliciosas Tienen que ser muy buenas Una vez que está tan lleno el lugar Bueno, nos vemos que nos pedimos estas arepas Estas son de mariscos Que nos la recomendaron Y esta es de reina apreciada Tiene con queso Bata o aguacate Y Carlos, ¿qué más siempre? Y pedimos dos aguitas Una de jamaica Y un papelón con limón Todo esto valió 7 dólares Cada arepa 2 dólares Y cada refresco 1.50 Oigan, estaban muy ricas esas arepas De verdad que han sido las arepas venezolanas más ricas que me he comido Me perdonan las otras personas que me hayan brindado arepa Bueno, no, pero estuvieron deliciosas Muy, muy ricas Y ya nos vamos a devolver para Caracas Bueno, ya de regreso en Caracas Y nos vamos a ir con Génesis y Dionisio A dar una vuelta por la ciudad Al fin, alargamos un poquito más la estadía por aquí Bueno, por aquí nos van a mostrar algo tradicional venezolano Que son las cocadas ¿Cuáles son? Aquí me la presento Si te crees que yo me llegué a ver No son estas Yo pensé lo mismo Es que en Colombia cocadas es eso ¿Has comido una cocada? Ah, también Pero aquí estamos en su bebida ¿Qué es lo que es cocada? Cocada Qué rico Es este coquito Así se podría decir que es la culpa del coco Con leche Mucha azúcar a veces Y es divino Tienes que probarlo Muy tradicional de la cocada Y aquí en Caracas En el momento se hizo muy popular Y todo el mundo empezó a vender cocadas Hoy en día vamos un poquito del mercado Pero sin embargo siempre Donde quieras conseguir una cocada La vamos a conseguir ¿Cómo está? Yo, yo Esas Ay, qué rico Ay, no Mi camiseta nueva Está muy rico Está rico Hermosito Delicioso ¿Sí? Estamos en el mirador Valle Arriba Trajimos hoy a los muchachos acá Para que puedan disfrutar de una vista increíble de la ciudad De noche, por supuesto Esa lucecita que se ve por allá arriba Es el Hotel Humboldt Que es el hotel más costoso Y cachezudo de Venezuela ¿Sí o qué? Sí Ese es petario Este montoncito de acá Vinimos acá a la Plaza Francista Mira Y hay un lugar bien bonito acá Bien bonito Y es este obelisco que les vamos a mostrar en este momento Miren qué bonito Con los colores de la bandera de Venezuela Listo el pollo Se acabó el paseo por Caracas Oigan, es demasiado temprano en la mañana Pero ya estamos listos Montando toda la moto para irnos de Caracas Vamos hacia Bocas de Uchure Allá vamos a pasar la noche Y vamos a continuar toda esta semana Vamos a estar intercalando entre movernos y trabajar Porque ya nos vamos acercando a un destino mágico Entonces, vámonos, vámonos O bueno, sigan durmiendo Está muy temprano Bye, gracias Próximamente les estaremos contando Cuál es ese destino que nos tiene tan emocionados Por ahora nos despedimos No sin antes pedirles el favor de siempre Suscríbanse, activen la campanita Comenten, denle like Y si les queda tiempito Síganos en todas las redes sociales Nos vemos la próxima semana Chao Gracias por ver el video.